¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión les vengo a traer cómics de la semana y bueno, antes de comenzar quiero decirles dos cosas la primera, sí, sí voy a grabar este... bueno, ¿qué digo? sí voy a grabar ya están grabadas las reseñas de Edge of Venom Birds número 1 y de... este... ¿cómo se llama? del cómic de Batman con el Merfoot que mostré en el unboxing comiquero pasado que si no lo has checado, te recomiendo que lo cheques y le des like, ¿no? Sí, hoy es domingo 16 de julio, pienso subir una reseña todavía no sé cuál de las dos el miércoles 19 de julio y la otra viernes 21 de julio así que no sé cuál voy a subir primero, pero ya las dos están grabadas también pienso subir reseñas de Deadpool Kills the Marvel Universe again esa sí no está grabada, pero... dale like al video si es que quieres reseñas de Deadpool Kills the Marvel Universe again y si quieres seguir viendo videos de compras como este, ¿no? y sí, esas eran las dos cosas que les quería decir así que bien, vamos a comenzar tenemos Edge of Venom Birds número 2 este... no lo he leído, pero la portada está fabulosa de hecho me iba a comprar Spider-Man 2 pero como veía que les quedaban menos ejemplares en Fantástico de este número me incliné más por este porque de Spider-Man sinceramente les quedaban demasiados aquí está Deadpool Kills the Marvel Universe again lo único que les diré es que siendo objetivos es un cómic malísimo pero si lo vemos de un lado donde no queramos leer nada serio donde no estemos este... digamosle así de críticos así de ah, no, es que este cómic es una basura y no sé qué o sea, si lo queremos ver como algo serio es una basura pero si lo quieres leer para pasar un buen rato es buen cómic ya lo verán después en la reseña si es que la llevo a hacer todo depende de ustedes de que la quieran ver lo único que sí tengo que decir es que los trazos de Talajich no fueron tanto de mi agrado ahorita les muestro no fueron tanto de mi agrado pero bueno eso ya lo verán en una reseña más detallada tenemos lo que yo diría es el pick of the week que por fin después de varios años se me hizo leer y tener en mis manos obviamente The Manhattan Projects este es el número 1 lo trajo Editorial Camite para la Mole de Marzo pero yo apenas lo conseguí y aquí está el número 2 el número 3 acaba de salir justamente esta misma semana y bueno aún no lo he comparado pero es un cómic bastante bastante bueno que ya le traía bastantes ganas de leer desde que lo estaban publicando en Estados Unidos hace dos o tres años o sea estoy hablando por ahí de 2014 2015 no me acuerdo bien cuándo fue que se publicó el número 1 me parece que fue en el 2014 corríjanme en los comentarios si es que estoy mal pero sí es una gran historia Jonathan Hickman neta o sea creo que es lo mejor que he leído de él así que si quieren leer algo ahora sí que serio algo bastante bueno lean The Manhattan Projects y bueno por último tenemos Dark Days The Casting este es un preludio al evento de The Batman de The Metal ¿no? este cómic simplemente no lo o sea no lo compré porque me interesara la historia lo compré por la portada metálica al igual que la de The Forge van a ser varias portadas metálicas voy a procurar tener la gran mayoría y bueno hablando de historia no fue mucho de mi agrado siento que esta historia ya la había visto antes no sé dónde pero sí no fue mucho de mi agrado en esta ocasión lo que escribió Scott Snyder con James Stein on The Forge así que bien si pudiera bueno hace mucho que no escojo un pick up The Week en este caso va a ser The Manhattan Projects ahí se los dejo para que lo chequen The Manhattan Projects neta si lo pueden descargar descarguenlo si lo pueden comprar mejor particularmente a mí no me gusta descargar cómics pero eso queda para otra ocasión así que bien ya sabes si te gustó el video dale like si no te gustó un dislike y coméntame abajo cuál fue la mejor compra que hiciste en la semana puede ser que compraste una película puede ser que compraste una figura un videojuego o un cómic no entonces públicame este bueno coméntame abajo cuál fue tu mejor compra de la semana así que bien yo soy cómic dan 100 y nos vemos en otra ocasión hasta luego